Las autoridades del Ministerio de Educación inauguraron la primera escuela integral en el Departamento de Cabañas. El ministro Carlos Canjura inauguró el primer centro escolar integral en el Departamento de Cabañas con una inversión de 817.231 dólares. La educación debe ser un centro altamente priorizado, imaginando las nuevas generaciones con mejores niveles de formación, con mejores niveles de vida, con altos sueños confridos en sus mentes. El centro escolar Laura Urquilla, viuda de Azurdia, junto a 16 centros escolares más, forman parte de este nuevo modelo inclusivo que busca mejorar las condiciones educativas en el país, invirtiendo parte de los 60 millones de dólares del préstamo con el Banco Mundial para la expansión de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Porque nuestra niñez y nuestra juventud aspire a formarse al más alto nivel, que sueñe con, no con sacar noveno grado, no con sacar bachillerato, sino con ser un profesional de altas calificaciones. Esta obra se realiza en el marco del proyecto Mejoramiento a la Calidad de la Educación. Pues justamente yo creo que los centros escolares tienen que reflejar eso que soñamos con la niñez y juventud de las futuras generaciones, porque está claro que una escuela puede animar, si las condiciones son adecuadas, a venir a la escuela. Padres de familia y estudiantes agradecieron la inversión en este nuevo modelo educativo, que permite un mejor acceso a la educación. Expresar la emoción y lo agradecido que estamos por tan maravillosa renovación que nuestro centro escolar Laura Urquilla, viuda de Azurdia, ha recibido en sus espacios e instalaciones. Es un momento oportuno para agradecer a Dios, al gobierno central, por su gran aporte a mejorar cada día más la calidad educativa. En la actualidad, en el departamento de Cabaña se cuenta con nueve sistemas integrados intervenidos por el Banco Mundial, que benefician a más de 12.000 estudiantes.